Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más al show de Raulito Baldosa. ¿Quién es Raulito Baldosa? Os preguntaréis. Pues bien, soy yo. Yo soy Raulito Baldosa. Os deseo lo mejor. Os deseo, sobre todo, muchas bendiciones. Ya sabéis que os podéis suscribir al canal, activar la campanita, para no perderos ninguna novedad relacionada con este asunto. Hoy vamos a hablar de algo muy serio, muy duro, tengo que decir. Hablamos precisamente del abandono de un padre a los hijos y después cómo muchos hombres, sobre todo si nos referimos a Gerard Piqué, están utilizando este dolor para volver a hacer daño a unos niños inocentes. Hablamos precisamente de las custodias que están mal repartidas, porque la ley no entiende de malos hombres, no entiende de hombres que piensan solamente en lo de abajo. Y esto es algo que tiene que cambiar gradualmente. Lo que no podemos permitir, ahí la tenemos a nuestra queridísima Shakira, es que un hombre esté atacando a una mujer duramente, diariamente, con malos tratos psicológicos que son muy complicados, como digo, de señalar, pero que existen. Y es lo que Shakira ha estado quejándose durante todos estos días. Y hoy vamos a ver cómo tenía toda la razón. Shakira ha intentado salir del paso, por cierto. Ya 4 billones de reproducciones en Spotify, brutal. Estamos consiguiendo que Shakira haga historia y vamos a seguir reproduciendo todas sus canciones. Ya sabéis que yo, desde que me levanto hasta que me acuesto, tengo varios ordenadores también, varias radios colocando siempre, sintonizando a Shakira, para que cuantos más seamos que sintonizamos sus canciones, más visitas va a tener. Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta, porque, vamos, es guapísima mirarla. Es que lo tiene todo, ¿eh? Shakira es nuestra diva. Es como si fuera una diosa. Sí que sé que Dios solamente hay uno. Eso sí que es importante que lo tengamos en cuenta, amigas. Pero también hay que tener en cuenta que Shakira es como una diosa. Dios solo hay uno, pero ella es una diosa. Digámoslo así. Vamos a tener la fiesta en paz, como decimos. Pero lo que es evidente es que Shakira nos está demostrando que sí que se puede luchar, que sí que se puede salir hacia adelante y que sí que puede ser la que fue en su día. Una mujer libre y una mujer empoderada, que no le permitió llegar al pique. Ahí tenemos. Jimmy Butler and Shakira are currently dating, decía. Jimmy makes Shakira smile and she feels happy spending time with him. Comentaban que Jimmy Butler y Shakira estaban en una relación, bueno, sentimental. Esto es lo que se comentaba precisamente después de los Miami. Recordemos cuando estuvieron en ese partido de básquet. Pero ya están diciendo, Manuel decía. Vamos a ver. Si las que criticaban a Anuel por andar de mujer en mujer después de su separación se atreven a hacer lo mismo con Shakira. Pero es que vamos a ver una cosa. Shakira no está con él. O sea, eso es lo que está diciendo la prensa del corazón. Pero no es cierto. Nosotros tenemos contacto directo con Jimmy Butler. Hemos hablado con él y le hemos dicho. Jimmy, por favor, dinos si te has acostado con Shakira. Y ha dicho, tajantemente no. Ni siquiera han estado a solas en una habitación. ¿Cómo se van a acostar en la distancia? De verdad, esto es como unas películas de Juez Dredd que se ponen un casco y están teniendo relaciones íntimas con otras personas en otros sitios. Por favor, ni siquiera se tienen en Instagram. No pueden ni siquiera hacer relaciones íntimas por webcam. Por favor, esto no es cierto. Decía, en su reciente entrevista con Prime Impacto, Shakira revelaba que muchas personas de su equipo desaprobaban el lanzamiento de la sesión 53. Yo no soy una empleada de las Naciones Unidas o un funcionario público, aseguraba. Y que tenía que salir adelante, evidentemente, y sacar la verdad. ¿Qué es lo importante? Sacar la verdad y esa fuerza. Miradla qué guapa, por favor. No me digáis que esto no es belleza pura y absoluta. Y cuando hablamos de belleza pura y absoluta, precisamente, hablamos de cómo Shakira ha conseguido conquistar los corazones de cientos de millones de personas y, además, sobre todo sabiendo que Gerard Piqué ha vuelto a incumplir la sentencia. O sea, yo alucino. Gerard Piqué ha vuelto a hacer de las suyas y quiere que Clara Chía sea la madrastra de los niños. Esto, para mí, es la mano que mece la cuna. Para mí, Clara Chía está disfrutando de hacer terror, de hacer daño a esos niños, a esas criaturas tan maravillosas que son Milán y Sasha. ¿Cómo puede seguir así la situación y cómo no pueden darse cuenta los jueces? Parece que los jueces de Barcelona o de España están comprados. Perdona que te diga, pero esto no lo entiendo. Yo creo, sinceramente, que los jueces de Barcelona les han dado dinero para comprar esa sentencia. No me extrañaría, ¿eh? Yo es lo que pienso. Y dice, Gerard Piqué se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras darse a conocer que, tras nueve días de convivir con sus hijos Milán y Sasha en Barcelona, los dejó por un momento al cuidado, bueno, los dejó al cuidado de su mamá para encontrarse con su novia Clara Chía. Aquí estaba. Gerard Piqué abandonó a sus hijos para ver a Clara Chía. Los abandonó, los tiró a la papelera, literalmente. Los cogió, los dijo, ahí os quedáis en un armario, venga, en el armario de mi mamá, toma mamá, hazte con ellos y tú sé la que vas a hacerte responsable. Parece una vergüenza absoluta, de verdad. Me parece repulsivo, a más no poder. Y además, decía, asimismo, en el vídeo captado por Europa Press, se veía a la mamá de Gerard Piqué escuchando las instrucciones que le daba al exdeportista y después procedía a llevarse a los hijos de la intérprete de te aviso, te anuncio. O sea, vamos a ver, o sea, la mamá coge a los niños y dice, tranquilo hijo, vete con tu amante. Horrible, asqueroso, repugnante. Todas las palabras que te puedas imaginar, horrible. O sea, la mamá de Gerard Piqué sigue siendo igual de bruja de lo que era. Dame a los hijos, cariño, no te preocupes que te dejo irte con la amante. Pero se sabe que el divorcio es inmediato, ¿eh? Se sabe que el papá de Gerard Piqué esto no lo va a tolerar más. Está harto de esta mala bruja, está harto de que esa bruja esté detrás de esta relación, porque una relación que lo van a dejar, ¿para qué estar así? O sea, tú prefieres que tu hijo esté con un chaval que es tonto del saco y quieres que esté con él por tener unas relaciones íntimas con una mujer, pero a ti qué más te da. O estamos hablando de que Montserrat, de que la mamá de Gerard Piqué le gusta a Clara Chía y de que, como dicen por ahí, presuntamente se acuesta con ella. Madre mía, qué fuerte me parece. O sea, estamos hablando de que Montserrat está enamorada de Clara Chía y que podría ser, vía análisis, ¿lesbi? Sí, esto es fuertísimo, porque eso se está hablando también de eso. Porque no me cuadra, o sea, no me cuadra que ahora esté enfadado con su marido y que además le permita llevarse a los niños para que esté con su amante nuevamente. Esto lo ha hecho y lo está volviendo a hacer, no ha cambiado. Esta mujer es un peligro, no ha cambiado en todos estos meses, no ha pedido perdón a Shakira, no le ha cogido el teléfono y ha dicho Shakira, perdóname, me he equivocado. Pero Joan Piqué, el papá de Gerard Piqué, sabe lo que está pasando y sabe que en un momento determinado esto va a explotar. Va a saltar por los aires. Se va a saber que Montserrat tiene una relación liberal con su nuera. Se va a saber que están enamoradas, porque ya no se puede ocultar más esta relación. Esto va a saltar por los aires y al final alguien se va a dar cuenta. Me gustaría que me dejarais en los comentarios que os loco opináis si vosotros también creéis que la mamá de Gerard Piqué está enamorada de Clarachia. Es que no hay otra, no hay otra por dónde cogerla. Dejad los comentarios y hacérmelo saber. Nos vemos en el próximo vídeo, amigas y amigos. Os quiero, os amo, os deseo. Un besazo.